... Amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de este programa. Entrevistas con artistas y famosos. El único y original, siempre imitado, pero jamás igualado. Y pues como ustedes saben que a través de este programa me gusta presentarles lo mejor del talento que tenemos en nuestro país. Pero hoy, tengo que decirles algo que hoy estoy muy feliz, estoy muy contento. Porque hoy puedo presumirles que voy a presentar un artista internacional. ¿Y por qué digo internacional? Porque nuestro invitado del día de hoy es originario de Venezuela. Y viene aquí a entrevistas con artistas y famosos a presentar su trabajo musical. Él es un multitalentoso artista porque él es actor, él es intérprete, él es imitador. Y ahorita van a ver poco a poco todo lo que él sabe hacer como artista. Así que sin más preámbulos, quiero que lo reciban con gritos. Voy a ver, chicas, el grito porque viene Rancés Valencia, imitador Mechañán. ¿Dónde? 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 Permiso, permiso. Bienvenido, Rancés. Mi pana Cristian. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, panita? Gracias, Cristian, por la invitación. Y a todos ustedes que están en sintonía aquí a través de este programazo. Aquí estamos para servir. Entrevistas con artistas y famosos. El único y original. Siempre imitado, jamás igualado. Ya casi siete años de estar con este programa. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Llevan una gran trayectoria. Bueno, he estado viendo lo que han hecho. Me ha estado mostrando Cristian. Son siete años y lo que viene. Pero, señores, es una producción, una megaproducción lo que hacen acá esta gente maravillosa. Yo quiero el aplauso para todos ustedes, toda su familia. Así es. De verdad que uno se siente aquí en casa y es admirable toda la labor que hacen estos profesionales. ¿Ok? Así que felicidades para todo el programa. Y bueno, que cumplan muchos más, que vengan muchos más programas. Así es. Y hoy, bendito Dios, también quiero presumirlos algo más. Que estamos grabando con público en vivo. Que suena el grito de las chicas. Hoy no más. Hoy no más. Perfecto. Un grito a las chicas guapas. Las chicas sexys. Te vamos a ser invitados de la bella Argentina. También. De la bella Argentina. Nos visitan de Argentina. Che, querido. Besito. ¿Eh? Maestro a todos. Saludos a todos los compañeros que nos acompañan. Todos profesionales. Gran talento mexicano. Y bueno, también nos acompañan de Argentina. Y bueno, súper orgulloso y súper emocionado de estar esta tarde aquí con todos ustedes. Así es. Así que ustedes mandan. Yo obedezco. Así es. Pues, primeramente, bienvenido aquí a este programa. Primer vez que nos visitas, que sea la primera vez de muchas. Qué bueno que tu visita a Guadalajara hayas venido aquí con nosotros para, pues, que un talento como el tuyo, digo, esto es lo que necesita también nuestro país. Y programas como este, pues, para que también. Claro que sí, para fomentar el talento. Así es, fomentar sobre todo esto que tú dices, el talento. Porque vaya, yo como siempre lo he dicho, el talento, hay mucho. Lo que falta es, ahora sí, que apoyarlo. Y pues, esa es nuestra labor. Así es. Nosotros tratar de impulsarlo, ¿no? Para que este talento, pues, fluya. Y sobre todo lo importante y lo primordial, que, pues, las fuentes de trabajo se abran. Así es, Cristian. Para todo el país y para toda la América. Lo que venga, lo que salga. Yo sabes que una de las cosas que me impresionó cuando llegué a México es la variedad de talento. O sea, es impresionante. Bueno, empezando desde la gastronomía, la comida es muy rica. Pero los talentos son, hay de todo y para todos, señores. México, siéntanse orgullosos de su gente. O sea, qué gran talento. Un fuerte aplauso, por favor. Hay de todo. De todo tenemos aquí. Mis respetos a mis compañeros. Por allá, mis saludos a todos mis compañeros de Parodiando. Roy Ramos, Heredonio, Oquino, todos los quiero muchísimo. ¿Quién ha estado aquí en este programa? Mi querida Natasha, que está por aquí. Mi Rita hermosa, Angélica María. Oye, tremendo, ahorita que la mencionaste. Oye, felicitaciones porque el éxito que tuviste es tremenda. Un fuerte aplauso para Natasha también. Guapa, hermosa y talentosa. Tu piste rating, wow. Y orgullo mexicano. Así es. Bueno, Rancés, te voy a pedir que tomes asiento para platicar un poco con nuestro público. Y nos digas un poco quién es Rancés Valencia como artista. Porque vaya que tú tienes una amplia trayectoria de más de 20 años allá en tu país. Pero, como digo, multitalentoso porque eres intérprete, eres imitador. Obviamente, a ver, de Chayán, también Elvis Presley, de muchos artistas. Pero también me enteré que es actor de novelas y todo. Tú de saber, platícanos, de saber. A ver, quiero saber eso y el público coque también, ¿no? Ok, sí. Bueno, los que no me conocen, vengo de Venezuela, de Caracas, de la capital y del canal Benevisión. No sé si lo conozcan. Y, bueno, ahí yo me desempeñaba. Aparte de imitador y todo aquello, yo era actor de telenovelas. Ok, actor secundario. Hice varias novelas allá y casi todas eran de acción y de narcos y todo el rollo. Pero, ya sabes, por la situación esta, ya no hay producciones. Entonces, bueno, ahora estoy aquí en mi México amado, mi México querido. Que yo digo que es mi segunda casa. Siempre digo, soy venezolano, pero de corazón mexicano. Gracias, México. Y el público te lo reconoce, mira nada más. ¡Viva México, señor! ¡Viva México! ¡Eso! Y también Venezuela, por supuesto que sí. Que su situación pronto yo sé que va a mejorar Dios mediante. Venezuela libre, claro que sí. Primeramente Dios. A ver, platícanos un poco también de cómo yo sí tengo, bueno, yo tengo la duda de cómo te diste cuenta de este talento que tienes para la imitación. Pero, ¿por qué a Chayanne? ¿Admiras mucho a Chayanne? A ver, ¿cómo surge la idea de imitar a Chayanne? Mira, esto surge, hace 20 años tengo ya con esto de Chayanne. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en la prepa, en la seco, ¿cómo le dicen acá en el bachillerato? Sí, en el separatorio, en la secundaria. Me decían, oye, ¿te pareces a Chayanne? ¿Te pareces a Chayanne? Y yo no sabía quién era Chayanne. Estoy hablando cuando Chayanne se estaba iniciando. Quiero mandar un saludo muy grande a Chayanne y a toda su empresa, a él y a su manager, a los cuales respeto y quiero muchísimo y me apoyan en todo lo que hacen. Ellos saben lo que yo hago. Y cuando yo empecé en esto, bueno, empecé así con fiestas entre amigos. ¿Qué te parece? Yo no sabía quién era Chayanne. Mi hermana es la que me dice, no, Chayanne es un cantante que hace esto, esto. Y yo, ¡ah, qué bien! Ya luego, al pasar los años, siempre tuve la inquietud de cantar, hacer un grupo juvenil, todo este rollo. Y hacía modelaje y todas estas cositas. Y siempre me decían, oye, ¿por qué no imitas a Chayanne? ¿No imitas a Chayanne? Y yo decía, bueno, empecé a estudiar, coreografía, todo este rollo. Y empezaron a surgir estos tipos de realities, de competencias, de imitadores, de dobles. Y empecé a meterme. Y en Venezuela gané como dos o tres como Chayanne. Y entonces ya lo tomé como más en serio, ¿no? Como que, ah, bueno, sí me abre puertas, he conocido países, he conocido mucha gente bonita. Y bueno, así empezó todo, como un juego. Y luego se convirtió en algo en serio. Estudié actuación, estudié baile, estudié el canto, la voz. Bueno, el timbre de voces, me parece a Chayanne, es como un don, ¿no? Una bendición, me sale natural. Y ahí estamos. Luego vinieron otros personajes porque eso lo aprendí de parodiando. Ah, exacto. Era una excelente producción ayer. Sí. De hecho, yo te veía ahí, yo no me perdía los programas. Ah, de la segunda temporada. Segunda temporada parodiando dos. El único de Chayanne de parodiando ha sido yo. Entonces, bueno. Y es que no por nada, pero en verdad yo que lo tengo aquí de cerca, el parecido con Chayanne, la verdad que es extraordinario. A ver cómo me caracterice, porque ahorita estoy normal. Ahorita soy francés. Pero ahora, espérense que se caractericen, ¿eh? Ahorita que sí, está en su papel de francés. Que ese también te sale muy bien. Así es, como el faraón. Ándale, sí. Nombre bíblico. Sí, señor. Y platícanos también ya cuánto tiempo tienes ya viviendo, pues sé que radicas en la Ciudad de México, pero pues ahora sí que has sido ciudadano del mundo, porque has vivido en Colombia, has vivido en Venezuela, obviamente ahorita estás viviendo en México. A ver, platícanos un poco de esto. Yo digo que, no sé, yo digo que en la vida las cosas pasan por algo, Dios tiene la última palabra, ¿no? Y yo no digo que es, no es casualidad, es causalidad de parte del creador, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo nosotros los venezolanos, te lo digo por experiencia propia, mi respeto y mi saludo a todos mis compañeros actorales, que muchos están en otros países y no pueden desenvolverse o desarrollar su carrera artística, porque no los conocen. Muchos están de taxistas, etc. Pero no importa, Venezuela se va a levantar y vamos a seguir. Así es. En mi caso, yo salgo de Venezuela por esta situación y me voy a Colombia, ¿no? Bueno, Parodiando fue antes. Hace cinco años llegué aquí a mi México lindo, me invitaron, llegué representando a Venezuela en la segunda temporada. Y de allí hice muchos amigos, hice una nueva familia, todos mis compañeros de Parodiando, los quiero muchísimo. Y aprendí muchas cosas a nivel de imitación, porque es que ellos tienen tanto talento que te hacen 30 voces, 20 voces, 15 personajes. Entonces yo decía, ¡guau! Y así fue aprendiendo de ellos, ¿no? Y entonces entre las cosas que aprendí, bueno, también mi capitán era Julio Zavala, el gran imitador. Sí. Estaba Julio Zavala, la señora Angélica María, también me dio muchos consejos, porque Angélica Vale... Angélica Vale, su hija... Natacha, saludos a Natacha, aquí está. Era también parte de la producción. Y había este lazo como sentimental, emocional, porque como el papá de Angélica Vale fue venezolano, ¿era venezolano? El señor Raúl Vale. Sí, el señor Raúl Vale, así es. Por ahí hicimos como cierta amistad bien bonita, ¿no? Ah, sí. Hablábamos de la comida, de las cosas, entonces, bueno, de ellos aprendí mucho y, bueno, aprendí a hacer otras imitaciones, entre otras cosas. Termina este programa, este proyecto de Parodiando, y me regreso a Venezuela, a seguir mi labor, con mis actuaciones, mis espectáculos. En Venezuela yo era conductor, o sea, hacía mil cosas y estaba bien. Pasó todo este problema con el país, ya saben lo que está pasando políticamente. Empezó a bajar y a mermar toda la industria del espectáculo y decido irme a Colombia, Colombia frontera con Venezuela. Y ahí me voy a vivir a Bogotá, a la capital. Y ahí, bueno, tenía amistades por parte de familia y todo el rollo, y ahí conocí a grandes amigos y empecé a trabajar con una orquesta, una de las orquestas más famosas de Colombia. El señor Nelson y sus estrellas, además de 30 años de trayectoria, tiene el señor Nelson, allá en Bogotá, en Colombia. Ese que también era de Wilfrido Vargas, ¿no? Y el señor Wilfrido Vargas, que también está allá en Colombia. Con él también trabajé una temporada haciéndole coros, estaba con él allá. Gran ser humano, todo un gran talento, el señor Wilfrido Vargas. Y, bueno, eso fue lo que hice en Colombia durante dos años aproximadamente. Exactamente. Allá no había imitación. Ese mercado allá es muy reducido. Oh, claro. Con esto, me vengo a México. Fíjate. Y ya tengo dos años acá, ya radicado en la Ciudad de México. Fíjate. Así fue. No, pues esperemos que posteriormente cuando vengas de visita nuevamente a nuestra ciudad, será, créeme lo que será, un placer. Claro que sí. Un placer tenerte también de nuevo aquí en este programa, porque como le digo a talentos como el tuyo es lo que necesitamos también en este país para que también, y vean que, como en tu caso, que ahora sí que como decimos aquí en nuestro país, pues has venido trabajando desde abajo y te has ido levantando, levantando hasta llegar a tener un reconocimiento y un renombre y una trayectoria en esta cuestión musical y artística. Y yo quisiera darle un consejo a todos mis compañeros mexicanos que los quiero y los admiro muchísimo. Que, chicos, o sea, vean mi ejemplo de que, digo por Venezuela, ¿no? Vean mi ejemplo de que hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, como decimos allá, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Así es. Mientras tengas vida y salud y el Señor te dé las herramientas, sigue adelante. Si te caes, párate, levántate y sigue, y sigue, y sigue. Y valoren muchísimo lo que tienen, su familia, su gente, sus amistades. Quíranla mucho y den gracias a Dios por la vida y la salud, que es lo principal, ¿ok? Así que, México lindo, los quiero muchísimo y gracias por todo el apoyo. Gracias por abrirme las puertas. Así será. Un fuerte aplauso del público que te lo reconoce. Y pues bueno, Rancés, ¿qué crees? Ya llegó, llegó el momento, ahora sí, pues ya te quieren escuchar, ya quieren escucharte cantar, mira nada más. Y pues vamos a pasar al momento musical, pero pues ahora sí, quise que te vieran así, tal cual como eres, para que te conozcan así, para que vean cómo es Rancés. Várate para que te vean, hombre. Dale una vuelta a las muchachas, hombre. ¡Vuelta! Ándale. Lo que pide el público, lo que pide el público. No, no, no. Momento, hay caballeros, hay esposos, hay padres de familia, hay que respetar, porque si no me esperan afuera y pum. Pues algo, es porque ya como que vi un luchador. ¿Ves? ¿Ves? Entonces da como miedito, ¿no? Me pongo un poco nervioso con lo que me espera allá afuera. No, no es cierto. Pues ahora sí, vamos, ahora sí que vamos a ver el proceso de la transformación. A ver, señor Vicencio, que baje el transformador. Ándale, ándale que viejos tiempos acá, ¿sabes? Para que vean ahora sí con la caracterización del mismísimo Chayante. Venga, perfecto. Así que te invito a que salgamos ahorita también y ahorita regresamos. Ahorita se vean, se va a convertir en Chayante. ¡Vámonos! Ya estamos de regreso. ¡Vente, Rancés! Ah, no, perdón, ¡Chayante! ¡Eso! 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 Que se haga fuerte el aplauso, hombre, que mamá, eso. Pues ahora sí, llegó el momento musical, Rancés, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, Rancés se fue, me mandó a mí en su lugar, pero quiero agradecerte la invitación. Estoy compartiendo con tanta gente bonita esta tarde maravillosa y bueno, un saludo a todas las chicas bellas y hermosas que nos acompañan, a todas las chicas solteras que ya son las que mandan. Así que, por esta tarde, chicas, ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran. Ustedes mandan y yo obedezco. ¡Eso! ¿Están oyendo, chicas? ¡Eso! Lo que pidan. Pues vamos a empezar el momento musical aquí con Chayán para que le viene a poner el sabor y sobre todo que yo sé que esto ya es típico en ti, enamorar a las chicas. Y el romance. Así que, chicas, para ustedes, con mucho cariño esta canción, Cristian, gracias. Un gustazo. Y bueno, cuando quiera, maestro. Échala. Vámonos con este tema, lo dejaría todo. Ándale. Si se la saben, la cantan conmigo a todas las mamis en la casa con la manito arriba. ¡Eso! ¡Eso! ¿Usted la sabe, Cristian? Claro que sí. La cantamos. ¡Cantamos! 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 ¡Ey! ¡Cantamos! Y el grito de las chicas sexys. ¡Ey! El grito de las chicas guapas que nos ven en su casa. ¡Ey! Viva Venezuela con amor He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo acá a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me llena manito, Cristian. ¡Coro! Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia en la nevacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Perfecto Porque yo he ido más allá del límite de la desolación ¡Venga, Cristian! ¡Dice! Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Si yo te juro que no dejaría todo porque te quedaba ¡Coro, marito! Mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos y déjase en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida ¡Eso! ¡Eso! ¡Y qué basta perder si te llevaste todo mi fe te lo dejaría ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Vamos! Con la manito arriba a ver dónde están las chicas solteras ¡Eso! ¡Eso! Un grito a las chicas guapas ¡Eso! Un grito a las chicas ¡Eso! Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien que haya llegado mi nombre ¡Eso! 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 ¡Bravo! 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 ¡Eso ordinario! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias Cristian ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un honor! Señores, no es improvisado Tenemos un mes ensayándolo Así que, por favor Fíjate, quiero Contarle al público también Un poco de todo lo que has hecho A ver, pueden enfocar tantito Platícanos de todas estas grandes luminarias Que te han tocado ahora Así que compartir escenario Conocerlos en persona, a ver, platícanos Cómo ha sido esa experiencia Y para el público, platícanos un poco De quienes están aquí en estas fotos Bueno, claro que sí, mira, esto fue mi participación Que la recuerdo Con mucho cariño en Parodiando Segunda temporada Hace ya cinco años Más o menos, no cinco años Así llegué a México Me invitaron y llegué representando a Venezuela En este hermoso programa, en la segunda temporada Y aquí estoy, bueno, este es parte del programa Aquí estábamos haciendo un número musical Creo que era Salomé Aquí estoy con Ariel, gran actor Ustedes lo conocen como Albertano Pues es de qué Díganla, qué fama Lo admiro muchísimo Me encanta su personaje Gran ser humano Muy, muy, muy talentoso Y bueno Lo quiero muchísimo a Ariel Le mando saludos Y por acá tenemos Mira, nada más y nada menos Que es la señora Que es la señora nonona de la canción La novia de México La novia de México La señora Angélica María La Angélica María Wow Fíjate, te voy a decir algo No sé por qué No sé por qué siento Como que la experiencia de haberla conocido recientemente Sí, verdad que como que se siente su perfume Sí, la verdad que sí Está como cerca Como sientes como la vibra Sí, estaba pensando así en la novia de México Y que se me aparece Sí, como que Ándale Como que mucha casualidad Lo decimos Sí Que está por acá Nos visita Sí Ándale 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 Tantito, tantito ¿Qué pasa esta reina? Que pásenla, guapa Que pásenla, jefa Wow Chicos A ver, a ver Mis niños divinos, preciosos Hermosísima Mi querida Natacha Natacha Voz e imagen De Angélica María Mexicana Gran talento Ponte en el medio, por favor Para pedir el deseo Eso Fíjate Un gustazo también tener a Natacha Viguri Que te voy a Ahorita aprovechando que estás aquí Pues te voy a felicitar Porque vaya que tu emisión Rompió récord de rating Impresionante Compartida en Perú En Colombia Argentina O sea, ya toda una celebridad por allá también Gracias Gracias a todos ustedes, la verdad Sin ustedes No hacemos nada Así es Así que un gustazo que estés aquí Natacha Gracias Ya antes de que te nos da Bienvenido a Guadalajara Gracias mi linda Gracias Gracias por la invitación Gracias a ella estoy acá Y los conocí a todos Muchísimas gracias Ya antes de que te me vayas Por favor Por favor Vuelta 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 Bueno, yo sé que es la emoción Pero todavía Hermosísima Natacha Ya no está tan niño Como podrás ver Siempre van a ser mis niños divinos Perfecto Pues gracias por estar aquí Natacha Un gustazo Y recién Mucho éxito Mucho éxito Oye, hay una canción Que me gusta mucho La de ¿Cómo es que dice el coro? Eddie Eddie Esa ¿Podemos hacer un poquito La coreografía? Sí A ver, así el capelito Dos Tres Eddie 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 solo vive para mí Todas desean con Eddie pasear Tomadas del brazo caminar Mi Eddie es más que un principio azul Me tiene casi Lucas Yo me muero por su amor Eddie, Eddie Gracias Gracias hermosa por estar aquí Gracias Y te esperamos próximamente en este programa Porque vienen proyectos junto a Natasha Viguri Y un servidor Están pendientes Gracias Natasha Y que viva México Con tanto talento Lo que yo les estaba diciendo hace ratito Es lo que te digo Falta nada más Apoyar el talento Y eso es lo que hacemos nosotros aquí A través de este programa Así es Te sigo Retomamos Bueno La señora Angélica María Tengo un recuerdo muy bonito de ella Y de Angélica Vale Su hija Porque Como recordarán El señor Raúl Vale Era venezolano El padre de Angélica Y entonces compartíamos Y intercambiábamos Intercambiábamos Muchas ideas Y pensamientos Y cuestiones de De la comida O sea Todas esas costumbres Y hablábamos mucho De Venezuela México Venezuela Hicimos una amistad muy bonita Bueno aquí está Bueno Hector Sandarti Hector Sandarti Que ya lo saben El gran conductor También Un gran ser humano Maravilloso Súper humilde Todo un profesional Y aquí seguimos otro número Este fue otro número Con el ballet Aquí estoy con mi capitán Julio Zavala Y con Sandarti Así llegué al programa Ese fue el día Que clasifiqué Quedé en el equipo Y aquí estoy con El mero jefe Estás con el mero jefe El jefe El jefe El big boss Un fuerte saludo Para el señor Chayán El señor Elmer Figueroa Arce Chayán Al cual respeto Y quiero muchísimo A él y a toda su familia Un saludo a mi amigo Elliot Su manager Y hermano Así que bueno Esto es parte de mi trayectoria Excelente Gracias por la cápsula Cristian No, no, no Es lo que digo Esto es programa Es para que el público Conozca bien a fondo Todo, todo su trabajo Y que vean que Un artista pues Se va formando A base de esfuerzo Trabajo Dedicación Y profesionalismo Sí señor De empeño y disciplina Así es Ok Y vaya que lo haces muy bien Y pues Gracias Quiero que te pretes Otro tema Para tres A gran Chayán A ver Seguimos Claro que sí Paramos Seguimos Claro que sí Pero un momento A ver yo Producción ¿Qué tenemos por ahí? Otro tema ¿Cuál? Un siglo sin ti Ah ok Y otra baladita Esta canción Esta canción en especial Un siglo sin ti Se llama Esta canción La letra Es del compositor Franco De Vita También venezolano También guau Cantautor venezolano Esta canción Se llama Un siglo sin ti Espero que les guste Venga maestro Para ustedes Para todos Cristian me acompaña ¿Te la sabe? Pues sí Creo que sí me la sabe Cristian se la sabe todas Así que bueno Con cariño para ustedes Un siglo sin ti Venga Jámonos pues Ay Dios Aunque sean los coros O alguna chica Soltera Que pueda bailar Conmigo acá Que le den permiso Ándale Venga mi gente bonita Si se la saben Vamos todos con la manito arriba Y la cantan con nosotros A ver ¿Empiezo yo? A ver A ver A ver Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que no he sido sincero De una forma que no he sido sincero Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Sólo yo te pido que ahora me perdones ¿Pero quién me va a decir? Perdóname Qué difícil es vivir Y dice Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y decimos Vivir es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Eso Gracias, amiguita A ver Pero perdónanos, ¿sí? No perdónanos ¿Y cuánta falta me haces? ¿Qué dice? Si te he fallado Si te he fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Dos Y digas Vivir es un siglo sin ti Unidad Una única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Y otra vez Un día es un siglo sin ti ¡Eso! Gracias Nati Gracias ¡El aplauso para Cristian! Gracias ¿Nos perdonaste o no? ¿Sí nos perdonaste o no? Ah bueno Salimos librados ¿Cuál es la pena? Gracias Nati Gracias Nati Así que estén pendientes Habrá más de Natascha Viguri aquí en este programa De momento la despedimos con un fuerte aplauso Y seguimos con este programa A ver, platícanos un poco Oye, quería, ahorita quiero tocar un temita O sea, hablar de un tema Sí, sí, sí Con la música Sí, sí Hay una fundación en Venezuela En mi amada Venezuela Que se llama Club Lazos de Amistad Venezuela Esta fundación es del señor Chayán Con esta fundación hacemos labores sociales O bueno, hacíamos porque ya también Sí, sí, se ha parado Sí, sí, sí Pero a la cual pertenezco muchísimo Quiero mandarle un fuerte abrazo allá a Venezuela A todos ellos, a todas las chicas bellas y hermosas De Club Lazos de Amistad Venezuela De Chayán Que bueno, ahí siguen en la lucha Siguen al pie Pendiente de toda la labor Y todo lo que hace Chayán Lo que hacemos Y bueno Quisiéramos llevar más sonrisas Porque aquí nos encargábamos de Ir a, bueno, hospitales Niños en situaciones, ya saben Delicadas Niños de quemaduras Todo este tipo de cosas Entonces la empresa de Chayán Iba y le llevaba regalos Juguetes Ayuda humanitaria Todo ese tipo de cositas Las hacíamos en nombre de la empresa de Chayán Entonces quería acotar eso también Que aparte de que Chayán es un gran hombre Hace este tipo de labores Para Un fuerte aplauso para el señor Chayán Eso Y también a Costa Rica Que es la sede principal de Lazos de Amistad Saludos a todas, a todas las chicas Y retomando el tema de Chayán Yo sí tengo, bueno, una duda Que quiero que me aclares Bueno, yo tengo la curiosidad Por ejemplo Tú que realizas este trabajo Pues yo como lo digo Siempre para mí Un imitador que lo hace De la manera como tú lo haces Como lo hace Natasha, por ejemplo Que lo hacen con el mayor profesionalismo Y respeto y admiración posible Por ejemplo, en tu caso ¿Qué sentiste, por ejemplo Cuando te tocó conocer personalmente Al señor Chayán El poder convivir con él Verlo de cerca Tomarte una foto con él A ver, tengo esa curiosidad ¿Qué fue para ti ese momento? Bueno, fue una experiencia muy bonita Porque, bueno Yo al señor Chayán Lo conozco desde Venezuela Porque su esposa es venezolana Y entonces hubo una reunión En estas de Entre todas las amistades De producción Y las fundaciones Y se dio el momento Llegó Chayán A una rueda de prensa Me llamaron Que iba a estar Va a estar Yo entré a la sala Y el señor estaba allí Quiero que sepan Vean mi tamaño El señor Chayán Es más alto que yo Como por acá Imagínense Wow Ok, mira ya mi tamaño Es más alto que yo Entonces cuando yo entro Lo veo Y fue la reacción De todos los que estaban allí Porque se veía como chistoso Lo tomaron como Como que Llegó su hermanito Llegó su hermano Todo el mundo nos veía así Como que Mira los hermanos De hecho Tengo una anécdota Que el manager de Chayán Elliot Que es su hermano En la vida real Elliot Figueroa Él dice Que yo parezco Más hermano de Chayán Más familia que Chayán Que él mismo Entonces me da risa Es increíble Entonces bueno Son esos tipos de anécdotas Y bueno Cuando conocí a Chayán Pasó todo esto Y todo fue así Todo se dio muy espontáneo Y él es una persona Súper alegre Muy sencilla De su forma de ser Es un gran Un caballero Todo un caballero Y bueno Me abrazó Y empezamos a hablar De Venezuela La situación Y todo aquello Que él también Le entristece No poder regresar Y seguir con los conciertos Y cantar allá Todas las chicas de Venezuela Entonces por ahí Se fue nuestro tema De conversación Pero la pasamos súper bien De verdad que fue Una anécdota muy bonita Porque Chayán Es todo un gran ser humano Súper sencillo Súper humilde Y no me dejaban mentir Que ustedes Por ejemplo En tu caso Como imitador Del señor Chayán O sea El haberlo conocido El estar donado Fue Pues fue como ahora Así como el anillo De graduación Yo decía así Mucho gusto Es como poner El anillo de graduación Como decimos aquí Es como ya Ahora sí Tener como el reconocimiento Sí Como el apoyo Y el empujoncito Que es lo mismo Que le comentaba Por ejemplo A nuestra compañera Natacha Que tiene unas fotos Donde Pues también Bueno Angélica Me está conmigo Y aquí ¿Quién es quién? Porque le parecieron Tan igual Qué bueno Y es un honor Es un honor O sea Todo lo hace Con mucho orgullo Admiración y respeto O sea El poder Transmitir Transmitir al público Esa magia Esa esencia De ese artista Porque hay sitios O lugares Donde ellos Por agenda O por situaciones No llegan Hay pequeños pueblos Pequeñas regiones Entonces ahí vamos nosotros ¿Entiendes? Entonces como Como un cachito Como dicen ustedes Un pedacito De ese artista En esa oportunidad Y sobre todo Como lo digo Hacerlo con el respeto Y profesionalismo Que lo hace Sí, claro que sí Así es Pues bueno Vámonos con otro número musical ¿Te parece? La chica ya está súper prendida ¿No estás cansado? No, yo no ¿No? ¿Hasta qué hora es esto? Pues todavía nos falta ratito Hasta que el cuerpo aguante Pues casi que sea No, más de un honor El programa ya casi A ver maestro ¿Qué viene por allí? Ándale Ok, esta canción Momento Esta canción Este, yo quiero que sepan Que en Venezuela En Venezuela somos muy salseros Ok, nos encanta la salsa Bueno, de allá Oscar de León Porque está adolescente Entonces bueno Esta versión de esta canción De Chayán es en salsa Y tú te vas También la escribió Franco De Vitas Letra de Franco De Vitas Y es en versión salsa Venga maestro Cuando quiera Vamos a bailar salsa ¿Baila salsa, Cristian? Pues ahí sí te voy a quedar mal Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Maestro, música Y dice así Y tú te vas Salsa Pues se cae con ustedes Que hayan bueno Ahorita regresa ¡Ahora te va! ¡Ey! ¿Qué me quedo? Como quieran ¡Sol! Y esa palpita A ver ¡Ex! 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 Imaginé La vida sin ti De todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¡Ey! Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Alguien mejor que tú Sabrás A ver ¿Qué sabrás? Te di todo lo que pude dar Y dice ¡Venga! Uy Y ahora tú Te vas Así como Si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde? Y el amor ¿Cómo dice Christian? Si tú te vas Oh, eso Si es que te he fallado Dime ¿Cómo y cuándo has ido? ¡Ey! Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie Que te amará Así como yo te puedo amar Y dice mi gente ¡Venga! Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como Sin nada Acortándome la vida Agachando la mirada Si tú te vas Y tú te vas Y yo Como una llama Como una llama Y tú te vas ¡Eso! 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 Muchas gracias ¡Eso! 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 Ya estamos prendidos ¿Qué pasó? Ya estamos en calor Oye, mía Antes también quiero comentarles algo Al público Como lo comentábamos Parte de tu trayectoria También son unos programas de televisión Pero no cualquier programa de televisión Ahorita pues ya mencionó Para olvidarnos en una temporada Pero por ejemplo Sábado Gigante Con Don Francisco Allá en Miami A ver, platícanos eso A ver, platícanos de esas aventuras Diría yo A ver ¡Wow! Bueno, sí, eso fue ya hace un tiempito Ya sí, tuve la oportunidad El honor de ir al programa Sábado Gigante Con el señor Don Francisco Y bueno, también llegué representando a Venezuela Y me hicieron una entrevista Y bueno, fue una experiencia muy bonita Y la pasamos súper bien ¡Ah! ¡Excelente! ¡Qué bueno! Fue muy bonito Y bueno, no sé dónde sacaste la información ¡Vos! Están investigando bastante, ¿no? Hacen la tarea ¡Oh, claro! ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, de verdad También le hacemos el periodismo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un saludo a toda esa gente bonita Que apoya el talento El señor Don Francisco Talentazo Un señor gran conductor Todo un maestro No, y fíjate Y la cosa no termina ahí También También me enteré Me dijo un pajarito Que también estabas ahí Buscando una estrella Algo así a ver ¡Ah, bueno! Claro, por supuesto Ese es el programa Venezolano Del cual yo vengo Se llama Bueno, por Benevisión Era el canal En el programa En el espacio Super Sabo Sensacional Ahí estaba yo En la primera temporada Se llamaba Buscando una estrella De ahí vengo yo Con mi participación Como Chayán Y luego de allí Que me invitan A lo de Parodiando Gracias a eso Fíjate todo O sea, como todo Se va Todo se enlazando Se va enlazando Y se va tomando todo Todo lleva un propósito Por algo Así es Importantísimo también La parte importante De este programa Redes sociales Para el público Que te quiera seguir Estar pendiente De tu trabajo Tus presentaciones Y aquí estarán apareciendo En Cintilla A ver Claro que sí Bueno, mis redes Bueno, si me quieren Si me quieren dar Manito arriba En Facebook Estoy como Ram Show Internacional Con M Ram Show Todos juntos Ram Show Internacional Ahí van a ver Mi foto junto Al señor Chayán Ese soy yo Y en Instagram Estoy como Ramses Ramses Show Todos juntos Ramses Show Ahí estoy en Instagram Estoy a la orden Para matrimonio Despedida de solteras Divorcio Baby shower Lo que quieran Ok, ustedes mandan Imagínense Una despedida de soltera Con Chayán Con la forma tan sensual Imagínate nomás Cristian Ya no me van a contratar Ya los esposos Los novios Dijeron no 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 hombre Al contrario Chica, ustedes mandan Pueden hacer conmigo Las mujeres lo que quieran En ese espacio Soy su chambelán Así que bueno Yo quiero un privado ¡Cóndale! Eso No hombre Bajas Ahora sí que sacan Los bajos instintos De nuestros chamacones Ya me comprometiste Y bueno hombre ¡Cóndale! No hombre Ya no me falta Que te gritan Hazme un hijo Hombre ¿Cómo? ¿Cómo? Tremendo Pues vámonos Con otro número musical A ver Echale en general ¿Cuál traes ahí? Ya, ¿qué tenemos por ahí? Ah, hablando de Hablando de los matrimonios Y las fiestas Las cumpleañeras Bueno, para todos Yo creo que en toda fiesta No puede faltar esta canción ¿Verdad? Sí, sí, sí Exactamente Especialmente aquí en México Lo utilizamos para las quinceañeras Es como el himno De todas las quinceañeras Exacto Y para los matrimonios también Esto Pero esa sí te la sabes ¿Verdad? Pues Vamos a hacer algo Yo la canto Y tú la bailas En pareja Con alguien Así estilo La bella y la bestia ¿Va? Pues igual La bella sí Mira ahí Una bella Allá al fondo Mira Fábula ancestral Sueño hecho verdad Bella y bestia son A ver ¿Dónde está? ¿Sí? Sí ¿Sí la entra? Pero con reverencia Y todo el formalismo De caballero ¿Va? De época De época Ok, empieza Voy por la chamaca Yo estoy aquí Como el soldadito Ok, entonces Me salgo Voy por la chamaca Y regresamos ¿Va? Vas entrando con la canción ¿Va? ¿Qué va? Y yo te los espero acá Cuando quieras Maestro Música O sea, como ¿Tú la empiezas? Voy por la chamaca Sí, tú vas entrando En reverencia Como entras al salón Ah, ok Perfecto De brazo De brazo Ok, entonces Deje ir por la chamaca Ándale, por favor Perfecto Bueno, ahorita regreso Voy por una chamaca A ver cuál me encuentro A ver Maestro Música Para todas las chicas Con amor y cariño Tiempo de vals Ya vienen entrando al salón Los novios Dice ¡Bienvenidos! Tiempo de vals Es el tiempo hacia atrás Donde hacerlo de siempre Es volver a empezar Donde el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de vals Tiempo para sentir Y decir Sin hablar y escuchar Sin oír Un silencio que rojo Cuidado con los besos ¿No? O besos de novela Nada no es cierto Y ese era el final Pero ok Tómalo el palco Tiempo de vals Tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar ¿Cómo dice? Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Y hacerla girar Y elevarse violenta Como un huracán Es tiempo en espiral Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo O me dejo llevar No es tiempo de verla Y dice Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar ¡Beso, Cristian! Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás El aplauso para esta hermosa pareja ¡Que viva los novios! ¡Beso! ¡Háblales! ¡Somos novios! ¡Beso! ¡Catarrea! 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 Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de bail Una historia de amor Es tiempo y es el fin A ver Mi tiempo Para ti ¡Reverencia, reverencia! Y nos vamos así como a salir ¡Reverencia! ¡Reverencia, reverencia! ¡Aplausos! Y nos vamos así, va como ya hay plavos ¡Bravo! ¡Felicidades a los novios! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¿Cómo ves? ¡Impresionante! ¡Hombre, aplauso también para la novia que había comprado! ¡Mistanati! ¡Para la novia que había comprado! Hoy Natacha es tu conductora, tu invitada de honor ¿Qué más? Del ballet, de todo Pues de los dos ha sido de los dos Porque nos ha ayudado ambos, la verdad ¡Un fuerte aplauso para Natacha! Gracias, preciosa, gracias por iluminarnos Y también digo siempre Mira, no me dejarás mentir siempre En cada programa de televisión Algo que no me puedas negar Que algo que también ayuda Pues ahora sí como le digo, levantar el rating en estos programas Pues es la belleza, la belleza de la mujer No puede faltar la belleza de la mujer mexicana Acá ¿Qué pasó? ¡Ah, anda! Falta la vueltita A ver A ver, toma la vueltita de Chayana A ver ¡Y eso! ¡Bravo! ¡Y eso! ¡Excelente, excelente! Importante a ver Algo Basado en tu experiencia Algo que le quieras Ahora sí como recomendación A los nuevos talentos Que se quieren dedicar A una profesión como la tuya A esto de personificar a un artista Hacerlo con el profesionalismo Que tú lo haces ¿Qué le recomiendas? Bueno, yo os digo que Ante todo Las artes escénicas Que encierra para mí todo Sea teatro, televisión O sea, las tablas Música, canto, baile Artes escénicas Para mí es todo Yo digo que un artista Debe ser completo ¿Por qué? Porque nos debemos a un público Y yo digo que el artista Si que no tenga todas esas facetas Tiene que estudiar actuación Teatro Bueno, actuación con teatro Porque tú sabes que la actuación de teatro Es diferente a la de... Ah, sí, sí, a la... Tenemos actuación Canto, coreografía Baile, vocalización Expresión corporal Todos, todas esas herramientas Hacen que un artista sea completo Así que, bueno, chicos Y sobre todo la disciplina Disciplina No pierdan su humildad Eso es importante El artista es de corazón Se debe al público ¿Ok? Y nosotros hacemos un trabajo Con mucha admiración y respeto Quiero dejar en claro algo Chayanne, solo hay uno El gran Elmer Figueroa Lo que hacemos nosotros Es como un tributo Un homenaje Exactamente A una persona que admiramos Y respetamos muchísimo Así que El mío es un trabajo actoral Rancés para ustedes Tributo a Chayanne O el personaje que hagan En cualquier otra oportunidad Como Elvis Presley Como también hago infantiles Hago Superman Y he hecho teatro infantil Y bueno Ya saben que todo eso Complementa a un artista Chicos, no, no, no ¿Cómo se llama? No se desanimen Si hoy no funciona Hoy falló Hoy pasó algo malo No importa Se cayeron Se pararon Se sacudieron Y siguieron ¿Ok? Continuamos Eso es lo importante No se desanimen Sigan adelante Sigan adelante Inténtenlo Inténtenlo Toquen puertas Toquen puertas No, no importa Ok, el artista Tiene que ser perseverante Y disciplinado Así es mi consejo Para ustedes Y que Dios los bendiga a todos Así es Si vale que lo dice Una persona exitosa Un artista exitoso Que tiene una amplia trayectoria Que lo respalda Y pues aquí está Un claro ejemplo De que se puede Se puede Y que se puede Llegar a trascender Y hacer cosas grandes Ahí está Aquí un claro ejemplo Aquí lo podemos ver Aquí con Francesc En mi caso Con la situación de Venezuela Hay que seguir ¿Ok? Así que saludos A todos mis compañeros Actorales de Venezuela A cada uno Mi respeto y admiración Y seguimos adelante Que viva Venezuela Venezuela libre Los amo muchísimo Gracias México Y viva México Señores Sammy Pues mira Gracias a mi segunda casa Gracias Christian Fíjate Diciste algo importantísimo Pero eso lo dejaremos Para una otra ocasión Que regreses Comentabas que también Imitas al señor Elvis Presley Ojalá que para otra vez Que regreses a Guadalajara Vengo de Elvis Vengas de Elvis Para que también me vean Thank you very much A little one for the morning Two for the show Eso Fuerte aplauso Para que otra vez Que regreses Aquí a nuestra ciudad Vengamos a gran Elvis Presley Aquí rendirle también Ese tributo Y un homenaje A este señorón Que es una leyenda De rock and roll Thank you very much Ahí está Váte la debo Para la próxima Para la próxima Y ya saben Nada más reiterarle A todo nuestro público Ya saben Si desea contratar A cualquiera de nuestros artistas Agrupaciones Imitadores Que vea aquí A través de este programa Ya saben Anímese Déjanos un mensaje A través de nuestras Redes sociales Para que Nosotros estaremos Aquí al Al pendiente Para hacerle a la cotización Sin compromiso Sin compromiso Vamos a donde sea Así es Colegios Colegios Ahí vamos Perfecto Bueno pues Vámonos con otro Número musical Seguimos Porque ya casi Nos anda acabando El programa ¿No estás cansado? No, todavía no ¿Tú sí? Un poco No, no es cierto No, no es cierto Catarrea Catarrea Vámonos con otro Ya casi Andamos terminando El programa Vámonos con otro A ver maestro ¿Qué viene por ahí? Fiesta Ándale Fiesta en América Va, que va ¿Qué le vas a la América? No, Dios me libre No, no, no No, Dios me libre No, no, no Los Pumas No Cruz Azul A ver Están en Guadalajara ¿Qué equipo crees que le voy? A ver A ver, dímelo tú Con orgullo De acá Pues a poco hay otro Salachivas Salguadalajara Salguadalajara Están en Guadalajara Oye Como me pide fiesta en América Sí Y vos que le vaya al Atlas No, también Dios me libre No, no, no Ándale Entonces ¿Puedo hacer la canción de la América? Perdón Fiesta en América Fiesta en América Sí, sí, sí No, sí, sí No, no, no Por favor Con cariño para ustedes Fiesta en América El tema que lanzó A Chayán a la fama Como solista Para ustedes México lindo Y Guadalajara hermosa Venga Hoy es un día de fiesta Desde Guadalajara Para toda América Eso Eh, 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 eh Palma, palma, palma Eso Y a ver cómo dice Con la manito arriba Venga Y ¿Qué está en América? ¿Qué está en América? Dos ¿Qué está en América? ¿Qué está en América? ¿Qué está en América? Corren malos tiempos Ya lo sabes, buen amigo La guerra mentira No parece en terminar Lo cierto es que de pronto Sin saber cómo ni cuánto Llorar las guitarras Entonando una canción Millones de latinos Con un solo corazón Desde Guadalajara y México Más nada Un grito si te sientes latino Quizás será la fiebre Que llevamos en la sangre Quizás será la forma Que tenemos al sentir La música y el alma Que le damos a la vida La fuerza y la ternura Cuando suena una canción Acentos diferentes Con un solo corazón Más nada Mi gente ¡Venga! Arriba América Arriba Arriba Venga Venga Arriba Venezuela Venga América Ven a soñar conmigo Ven a bailar Ven a jugar conmigo Bajo la magia De la luna tropical Nos unirán nuestras palabras Al cantar Oye amigo Ven a bailar conmigo El destino Nos abrirá el camino El destino No lo podemos evitar Ja, ja Ja, ja Porque hoy es fiesta En América En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América A ver todo lo que la manito arriba Dice Venga En América Y un grito Si estás orgulloso De ser latino Ey, 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 ey Eso Eso Ven a bailar Ven a bailar Fiesta ¿Cómo dice? En América Fiesta 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 en América Fiesta 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 en América Eso, muchísimas gracias México Que Dios lo bendiga, el aplauso para ustedes Venga, muchas gracias Arriba esa energía One, two, three, four Gracias Muchas gracias Cristian por la invitación, gracias Eso me gusta, gracias Excelente, excelente trabajo el que hace Ransel Duam Impresionante Muchas gracias No me queda primeramente agradecerte Ahora sí que habrá aceptado la invitación Por haber estado aquí en este programa Y como te lo digo, que sea la primera vez de mucho siempre Que vengas a Balajara Hay que ver la manera de poder ponerles de acuerdo Compaginar tus tiempos y los míos Para que regreses a este programa Porque eres muy talentoso Gracias Tienes muchos artistas que imitas Elvis Presley, a Cheyán por ejemplo Como nos lo trajiste en este día Y pues ahora me gustaría que para la próxima vez que regresaras Vinieras con el señor Elvis Presley Por supuesto Por supuesto, claro que sí El honor es mío Cristian Gracias por la invitación Guadalajara, hermosa, hermosa ciudad Me encantó Y bueno, espero volver a vernos prontito Con el señor Elvis Primeramente a Dios Y ahora también a nuestra gente de la Ciudad de México También ahí está este talento Ahora sí que ustedes lo tienen más cerca por allá Allá radica actualmente Así que para que estén más pendientes de sus presentaciones Se presenta por allá Y pues ahora sí Rancés Valencia no me queda más que decirte mil gracias Un gusto, un honor y un placer Tener un talento como el tuyo aquí Y reiterarle a nuestro público No dejen de suscribirse a nuestra página oficial en Facebook Y nuestro canal de YouTube Entrevistas con artistas y famosos El único y original siempre invitado Pero jamás Más nunca Igualado Así es A ver, me gustó como le dijiste Entrevistas con artistas y famosos Siempre invitado Más nunca Igualado Eso, ya previste Rancés, un gustazo Gustazo Ciudad de México, allá nos vemos Mi casa hermosa Ahora sí Pues nos despedimos Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima emisión Reportando para ustedes Cristian Israel Torres Él fue Rancés Valencia Emitor de Chayán Directamente desde Venezuela ¡Gracias! ¡Que viva Venezuela! ¡Gracias! Pues vamos a agradecer también A Natasha Viguri Por su colaboración aquí en este programa ¡Natasha hermosa! ¡Gracias Natasha! Larissa, gracias por el apoyo A toda la producción Gracias, gracias Guadalajara Y ya saben ¡Huoh! 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 Gracias.